Luces, sonido, que suba el telón, se alza el telón de la memoria, ya está en escena la música cubana. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, memoria de la Habana, con Ramón Fernández Larrea. Memoria de la Habana. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Ya es la hora, iniciamos un nuevo viaje a la memoria de una ciudad en un siglo asombroso, porque recordar es volver a vivir. Esta es la memoria de una ciudad. Pobrecitos mis recuerdos. Memoria de la Habana. Cómo lloran por quedarse junto a mí. En la calzada más bien enorme de Jesús del Monte, donde la demasiada luz forma otras paredes con el polvo, cansa mi principal costumbre de recordar un nombre. Ese es el inicio de uno de los homenajes más hermosos que se han hecho a una calle de la Habana. ¿Has escuchado la voz de su autor, el gran poeta cubano Eliseo Diego, quien inmortalizó en ese poema del libro, en la calzada de Jesús del Monte de 1949, a la calzada que tanto amó? Y de la calzada de Jesús del Monte te hablaremos hoy. Año 1965. En septiembre, los zafiros grabaron este tema para la inmortalidad. Linda chiquilla. Era una noche de luna, yo la conocí, era trigueña bonita, de labios como rupi. Era una linda chiquilla, yo la tenía de amor, pero sí sé que tenía entero su corazón. Era una noche de luna, yo la conocí, era trigueña bonita, de labios como rupi. Era una linda chiquilla, yo la tenía de amor, pero sí sé que tenía entero su corazón. Así fue que en poco tiempo, logré conquistar su amor, por eso ahora estaremos siempre contigo los dos. Era una noche de luna, cuando yo la conocí, era trigueña bonita, la graciosa, chiquita y la quise para ti. Así fue que en poco tiempo, logré conquistar su amor, por eso ahora estaremos siempre contigo los dos. Era una noche de luna, cuando yo la conocí, era trigueña bonita, la graciosa, chiquita y la quise para ti. Era trigueña bonita, la graciosa, chiquita y la quise para ti. Era trigueña bonita, la graciosa, chiquita y la quise para ti. Era trigueña bonita, la graciosa, chiquita y la quise para ti. Memoria de la Habana. Memoria de la Habana. ¿Sabías que de los árboles de la calzada de Jesús del Monte, que entonces se llamaba Camino de Santiago, colgaron ahorcados doce de los vegueros que se rebelaron en 1723 contra el estanco de tabaco dispuesto por el gobierno español? Esa historia te la contaremos hoy. Y en los ligaditos tendremos un cubano y un catalán desde 1940. Miguelito Valdés con la orquesta de Xavier Cucá. Si las viejas se murieran todas, las muchachas gozarían más. Si las viejas se murieran todas, las muchachas gozarían más. Memoria de la Habana. Cuando termine esta memoria, o mañana, o cuando quieras, llama al teléfono de la poderosa 305-541-3300 y da tu opinión sobre Memoria de la Habana. Miguelito Cuní grabó con el conjunto modelo esta huaracha en marzo de 1953. Viejo Socarrón. Oye viejo, no deja el cepollo. Va a cocinar la calta a fuego. Y no te sientas bien ese juego. Mira que tu carnaval pasó. Ay que viejo, mas socarrón. 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 Oye viejo, oye mi son. Ay que viejo, mas socarrón. Mira que tu carnaval ya pasó. Ay que viejo, mas socarrón. Puede ser tu nieta, lo tuyo pasó. Ay que viejo, mas socarrón. Socarrón, socarrón, viejito socarrón. Ay que viejo, mas socarrón. No en gaú ف pula. Ay que viejo, mas socarrón. Ay que viejo, mas socarrón, fejito. No en gaúl. Ay que viejo, mas socarrón. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 en industrial. Dígame qué necesita y le diré que llame a Grillo Puppet Investments al 305-343-356. Yo tengo ya la casita que tanto te prometí y llena de maracaritas para ti, para mí. Soy Adasha Bencomo y quiero saludar esta noche a Rebeca Núñez, administradora de Professional Home Services por más de 17 años que está hoy con nosotros. Buenas noches a todos. Rebeca, un oyente nos ha preguntado sobre qué tipo de equipos médicos pueden ustedes gestionar para los pacientes. Nosotros gestionamos a través de diferentes servicios, sillas de ruedas, balones de oxígeno, andadores, camas especiales, sillas para baño, entre otros. Cuando el paciente está recibiendo servicios en el hogar, se encargan ustedes de discutir con el médico cualquier cambio en el tratamiento de este o incluso, coordinan ustedes con las enfermeras los cambios en las horas de visita según la necesidad de cada paciente. Todos los cambios en la atención de salud que brindamos a nuestros pacientes en el hogar son manejados en coordinación con el médico. Somos muy flexibles ajustándonos a las necesidades del paciente porque cada persona es un caso especial y único. Un paciente que sufrió una fractura de cadera nos pregunta si puede recibir servicio de terapia física en su hogar. Por supuesto, nuestros terapistas ayudan al paciente en la comodidad de su hogar en la rehabilitación de sus facultades motoras. También contamos con los terapistas del habla para aquellos pacientes que han sufrido, por ejemplo, una lesión neurológica. ¿Y cómo puede enterarse el público en general, pacientes o familiares, sobre los beneficios para los que son elegibles? Nosotros podemos dar una explicación exacta de todos los beneficios para los que son elegibles según su cobertura médica. Pueden llamarnos sin compromiso alguno al 305-827-1211 y estaremos listos para aclararles sus dudas. Pues ya han escuchado sobre los servicios de salud en el hogar que brinda Professional Home Services. Si usted o un familiar tiene alguna pregunta, no duden llamar sin compromiso alguno al 305-827-1211. 305-827-1211. Buenas noches y sigan disfrutando de Memoria de La Habana. Professional Home Services es una agencia acreditada por el estado de la Florida bajo la licencia HHA 209740961. Estás escuchando Memoria de La Habana con Ramón Fernández Larrea. Ya puedes encontrar Memoria de La Habana en su página de Facebook. Allí podrás dejarnos peticiones musicales, temas para futuros programas y disfrutar de fotos y videos de la época. Y también escuchar el programa las veces que quieras. Entra a Facebook y busca la página Memoria de La Habana. Memoria de La Habana está en el pasado y en el presente. En junio de 1952, El Flaco de Oro, Agustín Lara, cantó este tema en el cabaret Montmartre, Piensa en Mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, tú tienes ganas de llorar. Piensa en mí. Cuando beses, cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada Me sirve sin ti Piensa en mí Cuántas veces Cuando llores también Piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada Me sirve sin ti No la quiero para nada, para nada Piensa en mí Nada me sirve sin ti Calzada, reino, sueño mío De veras tú me comprendes Cuando la demasiada luz Forma nuevas paredes con el polvo Y mi costumbre me abruma Y en ti, ciego, me descanso Por si ya lo olvidaste Por si no lo sabías El territorio que cruza la calzada de Jesús del Monte Ha sido escenario de importantes eventos científicos y culturales Como la inauguración de la primera estación sismográfica en 1907 Instalada por el observatorio de Belén En la finca de recreo que los jesuitas poseían en el barrio de Lullanó Memoria de la Habana En 1909 se estableció en San Francisco número 10 Barriada de Jesús del Monte La agencia musical Ankerman y Casas Y en 1913 se instaló el primer estudio cinematográfico que existió en Cuba En la azotea de la casa Cita en calzada de Jesús del Monte Número 356 Entre Santa Irene y Correa Por Enrique Díaz Quesada Quien exhibió el primer largometraje de cine silente Por lo que es considerado el pionero de la cinematografía cubana Trío Matamoros con un tema de Ciro grabado el 22 de febrero de 1947 Cien veces Cien veces con asombro me han mirado Discurrir entre pícaros y ampones Entre azacos y amor en cien mansiones Y en cien lances mi honor te he vengado He perdido cien veces lo ganado Y estuve por morir cien ocasiones Que cien mujeres gozaron mi pasiones Y todas por infiel me han olvidado Y arrende ignoradas donce y ese Que nadie osó tocar querido hubiera Ser cien en uno por gozar cien veces Hoy que sueño con nuevas ilusiones Y no como se va la primavera Quien tuviera señor cien corazones Quien tuviera señor cien corazones Y no como se va la primavera Y arrende ignoradas donce y ese Y a rende ignoradas donce y ese Que nadie osó tocar querido hubiera Ser cien en uno por gozar cien veces Hoy que sueño con nuevas ilusiones Y no como se va la primavera Quien tuviera señor cien corazones Quien tuviera señor cien corazones Regresamos en breve Memoria de la Habana Deja tu belleza en nuestras manos En Sirin Salón tienes lo que necesitas Tratamiento faciales, manicure, pedicure Antienvejecimiento de la piel Cuidado para tu cabello y mucho más Sirin Salón es atendido por técnicos Y especialistas experimentados Que saben lo que quieres Llama al 954-432-1853 En Sirin Salón sabemos lo que necesitas Ven a relajarte y ser bella Con absoluta serenidad 954-432-1853 Se vende una casita Un apartamento o un almacén Diga que necesita Y le diré que llame a Grillo Property Investments Al 305-343-356 Grillo Property Investments lo ubica donde usted necesita En un saltico Grillo Property Investments Lo tiene todo Llame al 305-343-356 Grillo Property Investments Servicios de bienes raíces Venta y renta de casas Apartamentos y locales comerciales Lo tenemos todo Desde un pequeño estudio Hasta un almacén industrial Dígame que necesita Y le diré que llame a Grillo Property Investments Al 305-343-356 Yo tengo ya la casita Que tanto te prometí Y llena de maracaritas Para ti Para mí Jelly Uniforms 305-687-5883 Tintamos y bordamos su logo en camisetas Polo shirts Gorras Bolsas Batas de médico Y enfermeras Así como en uniformes de policías y bomberos Jelly Uniforms 305-687-5883 Nuestro negocio es hacer que su negocio luzca bien Llame a Oli de Nortiz 305-687-5883 Jelly Uniforms Porque todo el pasado regresa Hoy como ayer Hoy como ayer Porque el presente para nosotros es siempre Descarga y nostalgia hechas música en la calle 8 Miami de noche Hoy como ayer En el 2212 del Sahués y la calle 8 Teléfono 305-541-2631 Hoy como ayer Las memorias Buenas noches Soy Adacha Bencomo una vez más con ustedes Y quiero hablarles hoy Acerca de Professional Home Services Que es una agencia que ha operado en el sur de la Florida Por más de 17 años Supongo que algunos de ustedes No estarán familiarizados con los servicios médicos Que pueden recibir los pacientes en su hogar Para muchas personas mayores o enfermas A veces se convierte en un problema salir de sus casas ¿Verdad? Debido a cuestiones de salud E incluso a veces los hijos que pueden acompañarlos Pues están trabajando u ocupados con el diario vivir Sabemos que muchas personas se preguntan Bueno, pero ¿Cuáles son los servicios médicos Que realmente están cubiertos en la comodidad de mi hogar? Y eso es exactamente lo que quiero contarles hoy Algunos de los servicios son por ejemplo Atención de enfermeras Cuidado de heridas o lesiones Rehabilitación para caminar Digamos después de una fractura de cadera Terapia para el habla Después de haber tenido una lesión neurológica Extracción de sangre para laboratorios Ayuda con pequeñas tareas diarias Tales como el baño Y también se le gestionan equipos médicos Como por ejemplo camas especiales Sillas para el baño Burritos, balones de oxígeno Y otros equipos que el médico del paciente haya prescrito Una llamadita sin compromiso alguno Podría acercarlo a usted a entender Cómo estas coberturas funcionan Y le dejará saber Si quizás está usted perdiendo la posibilidad de estos beneficios Teniendo la necesidad médica de ellos Apunte este número Y con mucho gusto El personal de Professional Home Services Aclarará todas sus preguntas 305-827-1211 Llámenos al 305-827-1211 Buenas noches a todos Y sigan disfrutando de Memoria de la Habana Professional Home Services Es una agencia acreditada por el Estado de la Florida Bajo la licencia HHA 209-740-961 Volvemos con Ramón Fernández Larrea Tu guía en Memoria de la Habana Francisco de Asís Javier Cugat Mingail Mejor conocido como Xavier Cugat Había nacido el 1 de enero de 1900 en Girona, Cataluña Y murió 90 años más tarde en Barcelona El 27 de octubre de 1990 Xavier Cugat fue uno de los principales difusores de la música de Ernesto Lecuona De la música afrocubana y latinoamericana Con su orquesta acompañó a grandes intérpretes Y grabó discos con casi todos los ritmos de moda en su época En 1940 grabó con el inolvidable Miguelito Valdés Uno de los discos que iba a convertirse en joya de todos los tiempos En los ligaditos de hoy Miguelito Valdés canta con la orquesta de Xavier Cugat Son los Dandis y Anana Boruco Tinde de Chano Pozo Son los Dandis y Anana Boruco Tinde de Chano Pozo Siento un bombo, mamita, me están llamando Siento un bombo, mamita, me están llamando Sí, sí, son los tangy Sí, sí, son los tangy Sí, sí, son los tangy Cómo vienen con la parola, son los tangy, mamá Sí, sí, son los tangy Qué bonitos ya me lucen, son los tangy, mamá Sí, sí, son los tangy Siento un bombo, mamita, me están llamando Siento un bombo, mamita, me están llamando Sí, 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 son los tangy Sí, 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 no, son los tangy Sí, 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 sí ¡Oh, maricoso! ¡Oh, cundere! ¡Oh, maricoso! ¡Oh, cundere! ¡Oh, maricoso! ¡Oh, cundere! ¡Oh, maricoso! 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 ¡Oh, maricoso ¡Gracias! 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 Cosas curiosas sucedidas en la barriada de Jesús del Monte. El 3 de noviembre de 1689, se llevó a cabo el primer matrimonio en la ermita de San Cristóbal de Paso Seco, perteneciente a la demarcación de Jesús del Monte. Los contrayentes fueron Baltasar López y María Márquez, ambos canarios. El 6 de julio de 1690, aparece el primer bautizo de españoles en la parroquia de Jesús del Monte, el que corresponde a una niña llamada Isabel, hija de Cristóbal de Fuentes y de Catalina López. En la misma parroquia, el 16 de diciembre de 1693, se asentó la primera muerte en el libro de defunciones, la que corresponde a María, hija de Diego Díaz e Ines María Carmenate. Memoria de la Habana. Luisito Bravo fue un ídolo juvenil a finales de los años 50. Este es uno de sus temas más conocidos, el fantasma del circo. Esta historia comienza en un circo lleno solo de felicidad, donde chicos y grandes olvidan la realidad. Los payasos a todos gustaban, las modelos eran dignas de ver, mas el acto más bello era solo. Una mujer a una soga pendiente subía, al cielo queriendo llegar, y una noche que en lo alto reía, la muerte la vino a llevar, en la pista quedó para siempre, nadie pudo su muerte entender, mas a todos persigue el recuerdo de esa mujer. En la pista quedó para siempre, nadie pudo su muerte entender, mas a todos persigue el recuerdo. Desa mujer. De esa mujer De esa mujer De esa mujer De esa mujer Regresamos en unos minutos Memoria de la Habana No siga viviendo en las tinieblas Paramount Services and Maintenance Trae la luz a su vida Reparación de luces de parqueo Luces de exterior y carteles lumínicos Llame a Paramount Services and Maintenance Al 1-800-992-1087 Y se acabará la oscuridad Más de 25 años de experiencia Desde Broward a West Van Beach Y todo el sur de la Florida 1-800-992-1087 Jelly Uniforms 305-687-5883 Tintamos y bordamos su logo En camisetas, polo shirts Gorras, bolsas, batas de médico Y enfermeras Así como en uniformes de policías Y bomberos Jelly Uniforms 305-687-5883 Nuestro negocio es hacer que su negocio luzca bien Llame a Oli de Nortiz 305-687-5883 Jelly Uniforms Porque todo el pasado regresa Hoy como ayer Hoy como ayer Porque el presente para nosotros es siempre Descarga y nostalgia hechas música En la calle 8 Miami de noche Hoy como ayer En el 2212 del Saúl Y la calle 8 Teléfono 305-541-2631 Hoy como ayer Las Memorias Soy Adasha Bencomo Y quiero saludar esta noche A Rebeca Núñez Administradora de Professional Home Services Por más de 17 años Que está hoy con nosotros Buenas noches a todos Rebeca Un oyente Nos ha preguntado Sobre qué tipo de equipos médicos Pueden ustedes gestionar Para los pacientes Nosotros gestionamos A través de diferentes servicios Silla de ruedas Balones de oxígeno Andadores Camas especiales Silla para baño Entre otros Cuando el paciente Está recibiendo servicios En el hogar Se encargan ustedes De discutir con el médico Cualquier cambio En el tratamiento de este O incluso Coordinan ustedes Con las enfermeras Los cambios En las horas de visita Según la necesidad De cada paciente Todos los cambios En la atención de salud Que brindamos A nuestros pacientes En el hogar Son manejados En coordinación Con el médico Somos muy flexibles Ajustándonos A las necesidades Del paciente Porque cada persona Es un caso especial Y único Un paciente Que sufrió una fractura De cadera Nos pregunta Si puede recibir Servicio de terapia física En su hogar Por supuesto Nuestros terapistas Ayudan al paciente En la comodidad De su hogar En la rehabilitación De sus facultades motoras También contamos Con los terapistas Del habla Para aquellos pacientes Que han sufrido Por ejemplo Una lesión neurológica ¿Y cómo puede enterarse El público en general Pacientes o familiares Sobre los beneficios Para los que son elegibles? Nosotros podemos Dar una explicación exacta De todos los beneficios Para los que son elegibles Según su cobertura médica Pueden llamarnos Sin compromiso alguno Al 305-827-1211 Y estaremos listos Para aclararles Sus dudas Pues ya han escuchado Sobre los servicios De salud en el hogar Que brinda Professional Home Services Si usted O un familiar Tiene alguna pregunta No duden en llamar Sin compromiso alguno Al 305-827-1211 305-827-1211 Buenas noches Y sigan disfrutando De Memoria de La Habana Professional Home Services Es una agencia Acreditada por el estado De la Florida Bajo la licencia HHA-209-740-961 Esas perlas Que tú guardas Con cuidado En tan lindo Estuche De peluche rojo Esas perlas Son un tesoro Y necesitan cuidado Llame a la oficina Del Dr. Campos Y asociados Al 305-557-5282 Un equipo competente Con más de 30 años De servicio Se ofrecen servicios De prótesis Como coronas Puentes fijos Y dentaduras Además RUT canales Cirugías Implantes Otodoncia Limpiezas Y blanqueamiento De sus dientes Llame a la oficina Del Dr. Campos Y asociados Al 305-557-5282 Y haga una cita Una linda sonrisa Abre muchas puertas La oficina Del Dr. Campos Y asociados Es el sitio correcto Llame al 305-557-5282 Ellos saben Cuidar tu sonrisa Quiero verlas Como chioca Con tu risa Quiero verlas Alegrar Con ansia loca Volvemos a Memoria de la Habana Con Ramón Fernández Larrea Por si ya lo olvidaste Por si no lo sabías En el año 1723 Se produjo La rebelión De los vegueros De la zona De Jesús del Monte Contra el estanco Del tabaco Dispuesto por el gobierno Español En ese enfrentamiento Armado Un veguero Resultó muerto Hubo varios heridos Y once Cayeron prisioneros Trasladados A Jesús del Monte Fueron encerrados En un lugar seguro Y luego fusilados Por orden Del gobernador Guaso A continuación Fueron colgados De los árboles Que había Junto al camino De Jesús del Monte El más frecuentado De los que daban acceso A la capital Que no se asuste nadie La Orquesta América Del 55 Nos avisa Que los marcianos Llegaron ya Los marcianos Llegaron ya Y llegaron bailando Rica cha Rica cha Rica cha Rica cha Así llaman En mar Cha 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 De un platillo Volador Todos bajaron Bailando Y uno Los abarrascando Un ruido Un ruido Televisor Los marcianos Llegaron ya Y llegaron bailando Rica cha Rica cha Rica cha Rica cha Así llaman En mar Cha 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 Las marcianas Muy bonitas En trajes En trajes De manboleta Giraron en mil Piruetas Al ritmo De Rica cha Los marcianos Llegaron ya Y llegaron bailando Rica cha Rica cha Rica cha Rica cha Así llaman En mar Cha 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 Otro marciano Tocaba Un instrumento Muy raro Mezcla de tipa Lipiano Metiéndole A rica cha Los marcianos Llegaron ya Y llegaron Bailando Rica cha Rica cha Rica cha Rica cha Así llaman En mar Cha 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 La calzada La calzada De jesús del monte Dejó de llamarse De ese modo Cuando en 1918 A solicitud De la asociación De emigrados Revolucionarios De cuba Se propuso El cambio De nombre De la calzada De jesús del monte Por el de Calzada De 10 de octubre Memoria De la habana ¿Pensaste alguna vez Escuchar al croner Norteamericano Bing Crosby Cantando un tema De Ernesto De Cuma Aquí te canta Si Bonet De jesús del monte In Havana Major senses stray Night and day Hears that tantalizing melody They play C'est bonet Sibonet, that's the tune that they croon at you down Havana way. Sibonet, that's the dance that they dance at the cafe. Sibonet, that's the tune that brings you dreams so it seems underneath the silver moon. Sibonet, as they play Sibonet, every care will fade away Fascinating, captivating Sibonet. Sibonet, a operation that they dance at the cafe. Rime from the next to theetzpes. ¡Gracias! Un último dato sobre la calzada de Jesús del Monte y su barriada Fue aquel sitio el verdadero escenario de la resistencia criolla contra la invasión inglesa de 1762 Por su ubicación en una altura frente a la ciudad Allí, en Jesús del Monte, murió Pepe Antonio Gómez y Bullones, alcalde de Guanabacoa Héroe de la resistencia popular contra el invasor inglés Jaime Almiral Jr., grabación y edición Mike Grillo en la producción Danilo José, la voz elegante Y yo, Ramón Fernández Larrea, piloto de esta nave, te invitamos a un próximo encuentro Y se nos acabó el tiempo por hoy Pero habrá más, porque recordar es volver a vivir Cuando termine este espacio, o mañana, o cuando quieras Llama al teléfono de la poderosa 305-541-3300 Y da tu opinión sobre Memoria de La Habana Nos vamos con una guaracha de Virgilio González Grabado en 1953 por el Conjunto Casino Clava tu clavo Piensa el cubano un rato Clava tu clavo zapate Clava tu clavo zapate Oye, estoy en el timbalero Clava tu clavo zapate A fin que la tumba toque el bombocero Clava tu clavo zapate Si acabó el fuego llegaron los bomberos Clava tu clavo zapate Bele, 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 bele que me muelo Crava tu clavo zapate Ay, sonerito de amor Crava tu clavo zapate Ay, sonerito, baila sonero Crava tu clavo zapate Oye, bele, bele, bele que me muelo Crava tu clavo zapate Zumba la tumba, suena el zapaterón Crava tu clavo zapate Crava tu clavo zapate Cosa meña, tú bailas un papalote Dándole vuelta al monigo Oye, cómo tú bailas mi papalote Dándole vuelta al monigo Ay, papalote, papalote, papalote Dándole vuelta al monigo Ay, zapaterón, zapaterón Zapaterón Crava tu clavo zapate Bele, 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 bele que me muelo Crava tu clavo zapate Crava tu clavo zapate Crava tu clavo zapate Crava tu clavo zapate Crava tu clavo zapate